Así que cuando sospechas que eres alérgico a algo, vas a tu médico. Pero no, no te preocupes, no es tan espantoso. Pero en realidad, ¿cómo diagnostican una alergia? Bien, primeramente comentas los síntomas, cuándo ocurren y dónde. Después, el médico examinará tu piel, tus ojos y tu respiración. Y entonces toca hacer un test de diagnóstico. Cuatro son los más comunes. Primero, la prueba de función de la piel. El médico te pone toda clase de alérgenos en tu brazo y punza la piel. De esta manera, los alérgenos entran en contacto con tu sistema inmunitario. Espera 15 minutos y si eres sensible a ellos, se te hinchará o saldrá una pequeña roncha. En segundo lugar, el análisis de sangre. El médico te extrae un poco de sangre y lo envía al laboratorio. Aquí analizarán si has creado anticuerpos a algún alérgeno. Para cerciorarse de que eres alérgico, está la prueba de provocación. Donde el médico comprueba tu reacción al alérgeno con un aerosol nasal, una gota ocular, un aerosol bronquial o una provocación alimentaria. Y finalmente, para las alergias por contacto, el médico puede hacerte la prueba del parche. Es un parche con compartimentos. En cada compartimento pone un alérgeno y lo deja allí un día o dos. Y después de estas pruebas, el alergólogo podrá decirte si eres alérgico. Así que ahora que sabes quién es el culpable, puedes consultar con tu médico para posibles tratamientos.